Mappy, Gaspar, Anamar y Darlene se encuentran en el box negro para afrontar el desafío a muerte y asegurar su cupo en la competencia. Tres de ellas se salvarán de ser eliminadas. El ciclo en el que las mujeres están en riesgo llega a su fin en el capítulo 31 del desafío 2024, en el cual se puede ver que Francisco pasa la noche con la desafiante de la semana y promete verla afuera del desafío 2024, lo que genera risas entre los demás participantes. Además, Natalia y Kevin son captados durmiendo juntos. Al otro día, Dixon le sugiere a Santi darle su premio a un colega en el desafío, Francisco no tiene celular, pues las mujeres les molestó que eligiera todos los premios. Por otra parte, en la casa Omega se viven momentos bastante tensos porque Alejo grita a Gaspar y aclara que no tiene nada con Lina, además, hace referencia a su novia por fuera del reality, a mi hembra la amo. A medida que el capítulo avanza, las cámaras vuelven a enfocar a los integrantes de Alfa y Karen confiesa que es bisexual, además revela si le gusta Dixon o Natalia. Al caer la noche se vive el desafío a muerte entre Darlene, Mappy, Anamar y Gaspar donde una superhumana pierde por dos puntos de diferencia. Finalmente, Anamar es eliminada y le entrega a Renzo una pulsera de la buena suerte y ambos prometen verse una vez estén por fuera de la ciudadela. La pareja se despide con un conmovedor abrazo. Cuando los equipos regresan a las casas, Darlene dice que una de sus compañeras de beta no tiene que avanzar en el desafío, pues considera que su rendimiento no la hace merecedora de llegar a la final. Gracias. 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 Gracias.